Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad, falleció tras el enfrentamiento entre maestros de la CETEC y policías antimotines. El maestro cetejista perdió la vida a la madrugada de este miércoles 25 de febrero tras los golpes que recibió por los policías federales durante un enfrentamiento y el desalojo en el Boulevard de las Naciones, esto luego de mantenerse en protesta por casi 10 horas en la zona Diamante de Acapulco. El cuerpo del docente fue entregado al servicio médico forense después de ser internado en el Hospital del Issste y sólo se confirmó que la causa de muerte fue por golpes y traumatismo. El maestro Claudio Castillo tenía 13 años de jubilado y estaba afiliado al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero. El profesor era considerado un personaje emblemático en las protestas del magisterio y es que en todas las marchas siempre se mantuvo al frente mientras viajaba al interior de una camioneta de sonido y su labor era lanzar consignas y los discursos. Además, desde que iniciaron las movilizaciones por el caso Ayotzinapa, participó en la toma del Ayuntamiento de Acapulco y se mantuvo en la toma de las oficinas de la Delegación de los Servicios Educativos en la región Acapulco Coyuca. Tras el enfrentamiento de la CETEC y policías antimotines, alrededor de una decena de maestros son atendidos en hospitales particulares y del sector salud. Algunos presentan fracturas en distintas partes del cuerpo y otros golpes en la cabeza. La mayoría de los docentes detenidos ya fueron puestos en libertad. Se habla de que 99 profesores fueron liberados y llegaron a las oficinas de la CETEC en Acapulco, lugar donde setejistas esperaron la llegada del féretro del profesor Claudio Castillo para darle el último adiós. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.